Mira, yo cuando he tenido algún debate con gente, pues, más liberal, más de derecha, siempre, o casi siempre, en un 80% de los casos, me terminan preguntando por la ocupación. Ah, sí, qué pesadilla. ¿Y tú qué opinas de los ocupas? Y yo digo... Que es mi animalito de los ocupas favoritos. Claro, hacemos una reflexión un poco más profunda. O sea, ¿de dónde le viene a esta persona su interés o su preocupación por la ocupación? O sea, ¿de dónde le viene? ¿Quién le ha dicho que la ocupación es un problema? Insisto, medios de comunicación. O sea, ¿conocéis a Borja Prado, no? ¿El chat conoce a Borja Prado? Pregunto. Porque cuando a mí me dicen... Porque a mí cuando me dicen... O sea, cuando apuntamos hacia Ana Rosa Quintana, hay que preguntar quién pone ahí. Ana Rosa Quintana. O sea, ¿por qué Ana Rosa? De repente se cargan Sálvame. Ponen Ana Rosa Quintana. ¿Por qué Ana Rosa Quintana ha tenido tanto protagonismo por las mañanas? ¿Por qué la línea editorial de Ana Rosa Quintana es tan dura? De hecho, en el nuevo programa que se llama Tardear, tiene una sección que se llama La firma. Y ahí es donde carga, pero de forma brutal. No sé si habéis visto alguna de esas secciones. Contra el gobierno, contra cualquier posición de izquierda. Y en principio cuando no iba a ser un programa de política, ¿no? Pues bien, Borja Prado es el presidente de Mediaset. ¿Vale? El actual presidente de Mediaset. Y ojo con este tío. Ojo. Desde 2009 hasta 2019, fue presidente de Endesa. Uno. Es íntimo amigo de Florentino Pérez. Con Key Capital, Borja Prado ha intentado ayudar a ser asesor de ACS y ha intentado ayudar a Florentino con esto de la Superliga y la hostia. Íntimo amigo del ya fallecido Silvio Berlusconi. El padre de Borja Prado se llama Manuel Prado y Colón de Carvajal. Y era testaferro del rey emérito Juan Carlos I. O sea, este viene del Opus Dei. O sea, cuando decimos... ¿Y quién pone ahí a la Rosa Quintana, Ana Terradillo, Cristina Cifuente, Esperanza Aguirre, Joaquín Prado, Risto Mejide, Iker Jiménez? Es normal. O sea, el que comanda, el que lleva las riendas de Mediaset, es Borja Prado. Íntimo amigo de Florentino Pérez. Su padre, Manuel Prado y Colón de Carvajal. Y descendiente del propio Cristóbal Colón. Ex-presidente de Endesa. Íntimo amigo de Silvio Berlusconi. Con fondos de inversión como Key Capital. De verdad. Cuando a mí me dicen cómo es posible que una persona como Ayuso o que una persona como Feijóo esté donde está. Borja Prado. ¿Quién comanda un bloque tan importante como Mediaset? Teniendo en cuenta los datos que les estaba dando antes de que nosotros vemos una media de tres horas y media la televisión al día y unos 41 minutos por persona al día. Es normal. O sea, somos vulnerables ante este tipo de situación. O sea, no podemos llamar democracia a algo que no lo es. O sea, cuando nos informan el lobo y somos ovejas, pues lo más normal es que uno diga es que esto no es una democracia. La opinión pública está controlada. Hay que pensar. Yo el otro día meditaba sobre todo esto, ¿no? Sobre los poderes. Eso que te haces el café y dices voy a meditar sobre los poderes mediáticos del estafallón. Y digo, joder, nos reímos mucho de ciertos personajes. Ahora en el desmontado a la ultraderecha, de hecho, nos reiremos un rato. De ciertos personajes por su baja calidad en general, argumentativa, sus discursos, etc. Y son gente que tiene cientos y cientos de seguidores y lo único que hacen es producir un contenido que a mí me parece, yo lo tildo, de comida basura prácticamente. Pero claro, luego dices, joder, es que nos está ganando la tostada mediáticamente gente que dice que el partido nacido era de izquierdas porque llevaba la palabra socialista en el nombre. O sea, este es el nivel. Y dices, pero ¿qué pasa? Claro, y dices, claro, es que al final, de hecho, ambas estructuras se complementan bastante bien porque al final, fíjate, una cosa muy curiosa y lo enlazo con el tema de internet. Claro, internet parecía hace 10 años un terreno maravilloso para la izquierda porque nos podía servir, y de hecho creo que nos sirve hasta cierto punto, de contrapoder, ¿no? Digamos que democratizaba la información. Joder, y en 10 años han cogido, o sea, ahora casi toda la información discurre por redes sociales, que son 4 o 5 empresas, cada vez menos, en manos de gente megafacha, o sea, mega de derechas, o sea, como Elon Musk o la llamada PayPal mafia, con algoritmos y también las llamadas redes neuronales que están evolucionando en lo que ahora llamamos la IA, que deciden la parte de la opinión pública que mediáticamente no pueden controlar. Y dices, joe, es verdad que la distropía ciberpunk no me la imaginaba tan colorida, pero, joe, se parece mucho. Estamos aquí como hackers prácticamente haciendo contrainformación desde nuestra puñetera casa. Es que es terrible. Y los antisistemas son ellos. Es que tócate los cojones. Tócate las narices. Y a nivel mediático sigue, ¿no? Con el Borja este. Bueno, por suerte sí que es verdad que de vez en cuando podemos izar la bandera con alguna victoria, llenos de moratones y tal, y sin poder andar. Me parece ser que a nivel de audiencia no ha ido demasiado bien la cosa, ¿no? Con el tema de... Eso es un poco lo que quería comentaros, ¿no? Que de hecho la gente del chat lo está comentando. Que, por cierto, Jigui, que te has suscrito. Muchas gracias por el apoyo. Y nada, toda la gente lo estamos leyendo. Bueno, el tema un poco con lo que ha pasado, ¿no? Con el plan de derechización de Mediaset. Y de Telecinco, perdón. Como si antes no fuera... Exacto, de ir más derechización. Como si el hecho de que fuera de Berlusconi no fuera suficiente. Claro, pero antes por lo menos era como Antena 3 va a ser muy de derechas porque Telecinco es como... Bueno, tiene un discurso que se acerca un pelín más a la línea del PSOE, ¿no? Más línea del país, con muchas cosas y tal. Y de repente es... Pues no, vamos a ser también Antena 3. No, vamos a ser la Fox también. A ver quién es más facha, ¿no? Con este plan que sale primero... Pues bueno, Berlusconi acaba de comprar el resto de Mediaset España. Pasan una guadaña. Sobre todo los directivos antiguos. Y dicen, pues mira, Jorge Javier Vázquez que es un rojazo. Y tú, joder, Jorge Javier Vázquez te parece un rojazo, ¿eh? Increíble. Pues nada, ese te lo tienes que cargar porque, vamos, es un gran peligro y tienes que poner en doble ración a Ana Rosa, ¿vale? Para que haga su speech contra el gobierno y tal que son súper exagerados, ¿no? Como has dicho Rubén, en plan de... Pues esta tía, la comunicadora neutral, ¿no? Te va a hacer monólogos contra el gobierno en secciones, ¿vale? En todos los programas. ¿Y qué ha pasado? Pues que no era la base de su canal. Es decir, ellos han dicho, vamos a convertir a Telecinco en Antena 3 muy rápido. Y tú, eso tiene una lógica de que, oye, una, España por suerte sociológicamente yo creo que es un país progresista. Y dos, si Telecinco es Telecinco, Antena 3 es Antena 3, es por algo. Es decir, cuando tú fuerzas a que tu programa, a que tu cadena sea como la otra, pues oye, en un sitio donde hay varios canales a lo mejor la gente sale corriendo, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que les ha pasado y que no se esperaba. Además, porque están como, oh, lo hemos cambiado todo y no ha funcionado, ¿qué ha podido pasar? Mientras la audiencia, por ejemplo, de la primera ha subido, ¿no? Entonces yo creo que es muy buena noticia y además también marca una cosa que este camino también lo ha hecho, lo han hecho quizás otras fuerzas antes que Podemos, que es la desconfianza en los medios que se ha sembrado. Lo que tiene bueno es que yo creo que les ha debilitado mucho en el aspecto de ello. Por ejemplo, que los medios hoy en día tienen muy poca credibilidad comparada con la que le dábamos en 2014. Así, claro. Sí, sí. Muy poca. Porque en 2014 les damos mucha credibilidad de todas partes de los sectores. Y hoy en día se les damos bastante menos. Entonces, pues bueno, no creo que el todo el mérito sea nuestro, ¿vale? Ni mucho menos. Pero es una buena señal. De hecho, es lo único que explica cómo puede ser que la izquierda te haya sacado, o bueno, el bloque progresista te haya sacado 160 escaños. La derecha liberal. Porque si llega a ser por los medios de comunicación no sacan ni 100. ¿Vale? No sacan ni 100. Pero entonces yo creo que es buena señal, ¿no? En ese aspecto. A ver, yo creo que... Sí que es verdad que yo creo que tendremos una tendencia a la baja en cuanto a consumo de televisión tradicional. Yo creo que eso será porque ya... Vamos, yo y ya gente de mi generación consume muy poca televisión. Sí, tal cual. Pero sí que es verdad que a pesar de que está la alternativa de las redes sociales creo que se nos olvida a veces una cosa y es que las redes sociales permean aquello que viene de la televisión tradicional. Es decir, cuando Risto Mejide abre un programa de televisión diciendo la chapuza de Montero y va a machete contra la ley solo si es y eso después permea en las redes sociales. O sea, hay muchos creadores. Hay muchos creadores de contenido que van a absorber ese mensaje y lo van a vomitar de algún otro modo, ¿no? O sea, que no creamos que hay una desconexión total entre redes sociales y televisión tradicional. Yo creo que hay una conexión bastante estrecha. O sea, que a pesar de que las redes sociales están llevando un camino alternativo y que yo creo que paulatinamente se irán separando, todavía existe esa conexión y los medios de comunicación siguen siendo un factor muy fuerte a la hora de determinar qué contenido creamos en redes o no. O sea, bueno, yo en mi caso porque hablo casi estrictamente de poder mediático, ¿no? Pero incluso extrapolándolo a otros creadores de contenido de derecha y de extrema derecha. O sea, muchos de los vídeos que hacen o del contenido que hacen, si os fijáis, un porcentaje muy importante es de lo que sale de los medios de comunicación. Porque el caso de la ocupación es perfecto. O sea, lo de la ocupación viene en una estrategia mediática perfecta, perfecta para mí es un movimiento perfecto que hace la derecha porque nos mete a nosotros en la posición de estar en una continua fase defensiva, de tener que defendernos y que el marco sea la ocupación y no los desahucios. O sea, nosotros en la mesa con nuestra familia vamos a tener que defendernos y explicar qué es la ocupación. Y ya es un marco perdedor porque ya tienes que defender si la ocupación está bien o mal cuando el marco positivo debería ser los desahucios. Claro, pero eso, de los desahucios hablábamos hace diez años y por eso ese marco le beneficiaba a la izquierda. ¿Por qué? Hablar de desahucio implica hablar de quién desahucia. Y claro, los que desahucian son los bancos y ahí estás atacando directamente dentro de esa opinión pública o estás influenciando a la opinión pública a redirigirla hacia los bancos, hacia los que desahucian. Pero en este caso no. Si el marco es la ocupación, estás redirigiendo esa opinión pública a buscar un culpable que es un pobre que se ha metido en no sé dónde cuando los casos de ocupación o de aislamiento de morada son ridículos. Y ese es el poder que tienen los medios. Y hay que entender que todavía siguen muy fuertes a la hora de determinar qué contenido hacemos y qué contenido no hacemos en redes sociales. De hecho, el tema de la ocupación, de hecho, la ocupación en sí no solamente cuestiona las entidades bancarias, cuestiona la propia estructuralidad del sistema capitalista. La ocupación cuestiona que la vivienda sea un bien de consumo y no un bien de necesidad. Estamos hablando de una cosa bastante heavy. Es decir, que en España con la vivienda hay un problema gravísimo, igual que lo hay en muchas partes del mundo. Es algo tan sencillo como que las generaciones no pueden acceder a nuevas generaciones, no pueden acceder a tener un techo. No solamente no pueden acceder a tener un techo digno, sino que mucha gente que ya lo tenía se ha visto expulsada y se va expulsada no solamente porque el poder adquisitivo no da, sino que esto se debe a que la vivienda, que debería de ser un producto garantizado por el Estado o por la sociedad o por el sistema que queramos, resulta que se utiliza para especular, para especular, para ganar dinero, o sea, se utiliza como un bien de inversión. Y ese es el puñetero drama, en realidad. Yo, cuando alguien me saca el tema del problema de la ocupación, en general, yo sentencio el debate con una frase muy sencilla que es muy poca ocupación hay para la cantidad de pisos vacíos que existen. Y esta, es que la ocupación no me parece un problema. El problema es que haya pisos vacíos porque sin pisos vacíos se acaba el problema de la ocupación. ¿Ya está? El problema de la ocupación. Tú quieres acabar con la ocupación que todo el mundo tenga una casa. Que todo el mundo tenga una casa y hasta ya acaba con el problema de la ocupación. Luego ya, una vez que ya se ha establecido ese marco de debate ya puedes entrar a hablar de cifras, de que los medios se inventan gilipolleces. A mí me pasó en una comunidad familiar esta vez con la otra parte de mi familia, la que ya no están de izquierdas. Bueno, que siempre ha sido de izquierdas pero que, bueno, siempre pues la tele es con un poco la cabeza. Que claro, a mí Podemos me gusta pero claro, el problema de Podemos es que de fina nos ocupa. Y yo, ¿en qué planeta? Porque yo he estado activamente colaborando con Podemos no he sido bueno, sí que he sido simpatizante durante un tiempo pero he estado colaborando con ellos conozco a la gente de Podemos conozco gente metida bla, 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 bla he medido su programa les he votado y ninguna parte pone que defiendan a los ocupas. Pero claro, poner sobre la mesa una ley de desahucios rápidos o no sé qué no sé cuántos que es una puñetera barbaridad teniendo en España la ley sobreviviendo la más dura de toda Europa que además no pone el foco en el problema porque el problema para este tipo de cuestiones reside en la cuestión judicial no en la legal y ya es que podemos defiendan a los ocupas y la tele y claro ponen la tele y de repente veo que todo el mundo empieza a hablar de algo yo creo que pasa y todo y que si la ocupación y tal y luego pongo la tele y me doy cuenta digo ah vale es la tele y está machacando con esta mierda y lo que tú dices te marcan la agenda y a eso tenemos que aprender a adelantarnos también deberíamos estar hablando más de desahucios de sanidad este tipo de este tipo de gilipollas de este tipo de problemas para que no nos vengan luego con con gilipolleces que es más probable infinitamente más probable que te echen de tu casa un banco a que lo haga un ocupa y sin embargo de una cosa de una cosa se habla un montón y de la otra nada ¿por qué? esa es la pregunta es que eso está en el aire luego subes el micro te vas a tu casa esa es la pregunta que yo creo que es clara pues la pregunta se tiene una respuesta muy simple y te digo ¿por qué? 44 pisos turísticos la persona que te informa sobre el problema de la vivienda o una de las personas que te informan sobre el problema de la vivienda se llama Ana Rosa Quintana Ana Rosa Quintana tiene 44 pisos turísticos ¿tú te crees realmente que a Ana Rosa Quintana y a todos sus égitos a todas las personas a las que defiende como Borja Prado Florentino Pérez etcétera etcétera le interesa que toda esta gente tiene una cantidad de propiedades son el poder económico le interesa que la opinión pública se desvíe hacia posturas de izquierda e intervencionista como puede ser ir mucho más allá de esta ley de vivienda estamos hablando de por ejemplo ciudades como Viena que tiene dos tercios de vivienda pública dos tercios de vivienda en Viena son públicas para que esas políticas sean aceptadas dentro de la opinión pública la opinión pública tiene que estar informada tiene que estar predispuesta tiene que aceptar la idea de que hay que cuestionar la propiedad privada pero para que la sociedad se prepare para eso tenemos que ser capaces de influir en la opinión pública y ese es el bloqueo que tiene la derecha sobre nosotros que son capaces de dejarnos fuera de controlar el marco de dirigir o de controlar de algún modo esa opinión pública ¿tú crees realmente cuando uno le explica a una persona el problema a nivel estructural que tenemos en la vivienda la cantidad de pisos vacíos que hay la cantidad de personas que acaparan tantas viviendas y gente viviendo en la calle? o sea es un problema lógico ¿cómo puede tener una persona 44 pisos turísticos y haber miles de personas que están en la calle? ¿cómo puede bancos acaparar edificios enteros o fondos de inversión quedarse con edificios enteros y desahuciar y que lo aceptemos socialmente? porque no sale apenas en los medios de comunicación no existe en la opinión pública o existe de forma muy residual si esto se hablara todos los días yo garantizo que en dos semanas la gente se echa a la calle y hay cambios estructurales pero claro el secreto está en cómo somos capaces de llegar a esa opinión pública para que eso después resulte en un accionar político que la gente sea capaz de decir hostia es que queremos esto, esto y esto y hablamos de vivienda pero podemos trasladar eso a la energía a la sanidad un estado mucho más fuerte yo creo que la gente está predispuesta el problema me dice Rubén yo creo que la gente es muy ignorante yo no creo que la gente sea ignorante la gente es vulnerable o sea la gente es vulnerable yo hace 10 años era una persona que estaba dispuesta a cambiar pero que no estaba tan informado ¿qué pasó? que cuando empecé a tener un poco de tiempo tuve gente alrededor mía que empezó a informarme de ciertas cosas pues yo empecé a cambiar de opinión pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría social pues trabaja mucho está muy cansada la política la entiende como una especie de conflicto como algo algo que es pesado que no quiero enfrentar y claro es complicado influenciar en esa opinión pública sin generar estrés y sobre todo porque nuestro poder mediático es el que es muy limitado está cansada porque tiene que trabajar mucho porque claro el empresario le roba la plusvalía al final el problema siempre existe la capitalista es un poco la conclusión a la que hemos llegado no solamente eso sino que la manera que tiene la población de informarse esa base de muchas veces de clickbait de información rápida digerible es decir la comunicación está siendo o sea la población está siendo muy sensible a la desinformación a los bulos a la fake news y a eso le sumamos pues un sistema educativo pues que promociona a cero el pensamiento crítico en fin son un montón de variables que se desprenden del sistema en el que vivimos tanto a nivel económico como político muy bien un ejemplo se ve ahí sí sí se ve de p*** madre no para decir palabrotas luego voy a tener que censurar en youtube no para decir no para decir